Exactamente en medio, la barrera muy amplia, que igual no le permite ver mucho. Esta puede ser la que esperaba el Chaco, la que esperaba Cruz Azul. Vamos a ver cómo se arma la jugada, pierna derecha, va a ser el Chaco, le pega de esta manera. ¡Sí! ¡Gol! ¡Cruz Azul! ¡Sí! El mejor es el este, el gol es el número 10, 15 del Chaco Jiménez. Ya lo decíamos, era una jugada muy peligrosa, termina pasando en medio de la barrera. Nada puede hacer Józgar, el gol es para Cruz Azul luego de 29 minutos. La barrera tiene una función como tal y es pararse ahí y recibir el pelotazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!